La Fascua me voy de vacaciones justamente, así que voy a estar afuera en Uruguay y creo que en familia va a ser bien. Como siempre, en familia. Tranquila, en familia, con muchos buitos de chocolate. Como todos los días, primero que no soy creyente, es una fiesta religiosa. El problema es que la han cambiado por turismo y bueno, lo único para rescatar es que es un fin de semana largo. ¿Qué otra cosa? ¿Qué me voy a preparar? Bueno, de la mejor forma, que yendo a los templos, realmente recordar el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Ojalá pudiera irme a algún lado, pero la economía no lo permite, así que trataremos de estar con la familia. Sola. Compartiendo con mis nietos, mi familia, que es lo que uno más quiere en la vida, de algunos amigos. Bueno, huevos de Pascua no, pero pescado sí, y está caro, sí. Sí, lógicamente, pescado, no carne, no. Y sí, como siempre, lo menos posible, sí, está complicado, lo que pueda, la verdad que lo que pueda, sí, está carísimo, está carísimo. No, muy poco este año, muy poco, pero me gustaría también recibir, así que igual algunos detalles, más chiquititos o algo, pero siempre, por lo menos, una atención. Sí, como todos los años, humildemente, como somos nosotros, para pasar la Pascua, se gasta lo menos posible. No, si un huevo de Pascua vale 200 pesos, 300 pesos, no, no tiene sentido. No creo que mucha gente consuma, no, no soy yo solo, muy poca gente hoy puede consumir, ¿no?